¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡De verdad! ¡¿Qué?! ¡Ay, por Dios! ¡¿Pero a qué precio?! ¡¿A qué precio?! ¡La ley requiere que conteste! ¡No! ¡Oh, Dios! ¡Al parecer la situa a las dos al mismo tiempo en el mismo lugar! ¡Pues sí, güey! ¡No mames! ¡Ahora te jodes, amigo mío! ¡Pues sí, güey! ¡Pues sí, güey! ¡Ah! ¡Demasiada presión! ¡Presión! ¡Dijo que lo haría, pero no lo tomé en serio! ¡Maketa! ¡Ana que te hagas una pelea de comida! ¡Ah, Joe! ¡Tenías que decir que no! ¡Tenías que decir que no! ¡Wow! ¡Eso fue muy rápido, Scooby! ¡Pues me da igual! ¡Pues me da igual! ¡Es bellísimo! ¡Ay! ¿Por qué nací? ¡Bien dicho! ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! ¡Que comience! ¡Que comience! ¡La batalla! De que tiene razón, tiene razón Es que la verdad, es la verdad Porque de que lo dijo, lo dijo Bueno, si tu lo dices Yo quiero ser amigo de ese wey Yo quiero sentarme a un lado de ese vato en clase Mira nada más que chico tan cool Santa madre de Cristo Hasta él mismo se sorprende Porque él no esperaba eso Porque me apetece Porque quiero y porque puedo Eh, ok Que chingados es esto Ojo al dato Esta tiene truco No puedo argumentar nada ante esa lógica Pobre cosita fea Si, bueno ¿Quién tiene hambre? ¿Qué? ¿Qué ha pasado aquí? No lo sabía Ay, qué bonito No voy a decir nada No voy a decir nada Eso es verdad Eso es verdad Sí que sabes calmar a las personas Sí que sabes calmar a las personas ¿Qué dijiste, wey? Uy, sí, claro Tiene sentido esto, ¿no? Sí, sí, sí Tiene sentido Al día siguiente Pues sí, wey No mames No me da No me da buen feeling Ah, vale, vale, vale Bueno, 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 bueno Uf, mamacita Uf Maravilloso ¿Qué pasó, Master? ¿Qué? ¡No huya, cobardes! No te deprimas, amiga Hombres, hay muchos Algún día encontrarás a tu galán ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Tranquilos, no se descontrolen, sí 20 minutos después Obligame, perro Tienes razón, ¿no? ¿Qué dice? Qué complicada que es la vida, ¿verdad? Sí o no, Rashita La verdad, las cosas como son Ah, eso tiene sentido Ya lo sé, ya lo sé Ya entendí el concepto Ah, ok No sé por qué esto me da risa Ay ¿Qué romántico? Pero qué está haciendo Lo sé ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Cómo pasó eso? Oh, oh, lo dijo Ay, el amor No mames No mames Mira ese potencial ¿Qué? ¿Qué? Ay, qué romántica Yo solo diré esto, eso fue hermoso Qué suerte tienen los feos Disculpa Ya veremos Oye, no lo sé Bueno, tú estás pendejo, qué hijo Uy, qué mal pedo A día de hoy sigue con traumas Solo te diré una cosa Ojalá no hagas algo que no tienes que hacer, por favor Eso no es algo bueno, ¿verdad? No creo que sea una buena idea Esto es trampa Esto es trampa Esto es de vital importancia también Esto es... Esto es una mierda ¿Qué feo contigo, güey? ¡Buena buena idea o sea? Tomamos de traction ¿Qué creemos, marijuana? ¿Qué opinas? ¿Qué opinas? ¿Qué opinas? ¿ ¿De qué opinas? ¿Qué opinas? ¿Parp OK? ¡Gustos bien! ¡Gracias!